Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy voy a compartir con ustedes un hechizo de amor con el secreto de las siete velas. ¿Qué necesito? Dos velas blancas, dos velas rosadas, pueden ser rojas o rosadas, simbolizarán el amor. Una vela dorada que significará la atracción de tu pareja hacia ti y el éxito. Y dos velas de colores diferentes, yo tengo aquí una amarilla y una celeste. Puede ser cualquier color diferente. Tengo aquí serías porque vamos a encender la vela para dar inicio a este ritual de amor. El secreto de las siete velas. Encenderemos todas las velas juntas durante esta noche y dejaremos que las velas se consuman. Mientras tanto, pensaremos, pensaremos algo bonito relacionado a tu pareja y a ti. Nunca soples las velas porque romperás el secreto que tienen las velas para el amor. Estas es una para mí, una para mi pareja. Diferentes colores. Pero sí debes tener una dorada y sí debes tener dos blancas y dos rosadas. Dos y dos son cuatro, cinco, seis y siete. Pues vamos a empezar a recordar, pensarás cosas bonitas de tu pareja. Casándote, tomando de la mano, con hijos, viviendo juntos, viendo la televisión, comprando la comida del diario. Los fósforos, las heridas tampoco se soplan, se agitan y listo. Vamos a ir encendiendo las siete velas. Y vamos a empezar a pensar en nuestra pareja. Que me quemó. Voy a decir, coño, iba a decir. Las últimas serán siempre las de la pareja. Esta no quiso prender. Las últimas siempre serán la de la tuya y la de tu pareja. Venga, no quiere prender esta ahora. Voy a empezar las siete velas prendidas. Importante. Dos. Blancas. Dos rojas o rosadas. Ahora. No ha querido llorar. Vamos a encender la vela que yo voy a poner a la pareja. Y finalmente, antes que me queme, esta amarilla. No, casi me quemó. Vamos a hacer lo que vamos a gastar cerillas. Pero no se preocupe. El trabajo es lo que importa. Y una vez que encendamos las siete velas, esta está jugando conmigo. No quiere. No quiere. Nosotros vamos a empezar a pensar en él o en ella. Si sé su nombre, mejor. Porque ayudará a que el mensaje llegue a él, llegue a ella. Yo puse una celeste porque no tengo más velas. Y puse una amarilla porque no tengo más velas. Puede ser estas dos cualquiera. Tú escoges esta para él o ella, esta para ti. Pero importante, tiene que haber una dorada para el éxito. Las dos rojas, en este caso, son rosadas. Están asociadas al amor. Y las blancas, pues, a la pureza. Miren las llamas quietecitas. ¿Para qué la llame? Mira, ahora. Oxila. Bien. Empezamos nuestro trabajo. Hasta que se acaben las velas. Si son pequeñas, obviamente, esas nos avisarán cuando acabo el ritual. Porque estas grandes duran meses. Meses. En mi mente voy a decir que la luz de las llamas llamen. Que la luz de las llamas de cada vela llame a mi pareja y la traiga a mí. Este ritual es para atraer el amor. Quiero que a partir de ahora, él o ella, caminen conmigo. Lado a lado. Nunca adelante, nunca detrás. Porque ese es el gran fallo que existe en nuestra sociedad. Para quienes vivimos con pareja. Uno va adelante, uno va detrás. Eso es por los años. La costumbre, el cansancio de vivir en rutina. Vamos a pedir que el amor empiece y siga, siga. En el mismo nivel. Ni muy arriba, ni muy abajo. Que nos dé paciencia para entender los problemas de familia. Que nos dé entendimiento para comprender el por qué él o ella actúan de esta forma. Que sea una relación de pareja duradera. Esto lo van a decir cada uno en su mente. Quiero vivir con María de la mano. Quiero vivir con Pedro, Juan de la mano. Quiero estar con él o ella para siempre. Que las llamas de las velas blancas den la pureza. Consoliden la verdad en mi relación. Que las velas rosadas o rojas sellen el amor para siempre. Que la adorada cumpla su objetivo. Que es básicamente darle triunfo a este pedido. Que la celeste y la María se junten. Se junten para dar luz. Luz de amor. Luz de amor. Pido amor. Quiero amor en mi relación de pareja. Miren cómo oscilan ahora las velas. Quiero luz. Para cada problema que haya en esta pareja. Pero lo quiero ya. No cuando pide una relación de pareja. Cuando uno pide un ser amado. No debe olvidarse nunca, amigos, amigas. Que siempre hay problemas por N cosas. Si es por celos, malamente. Malamente en catalán. Malo en español. Pidamos siempre por un amor. Que nos llegue a nosotros con luz. Para que nos alumbre el camino. Para que juntos llevemos una vida en progreso. Me refiero a lo económico. Que no nos aturda. Por eso estamos con la vela dorada. Para que la vela dorada dé el triunfo a nuestro pedido de amor. Siete velas solo te pido. Siete velas. Acá no hay ni nombre. Solo tu mente. Y las energías de tu mano. Para poder unir a Él con ella. A ella con ella. A Él con Él. En este trabajo que estamos haciendo. Para buscar el amor. Para que llegue un amor puro, iluminado, transparente, real, verdadero. Quiero vivir. Quiero avanzar de la mano de alguien. Quiero aprender. Quiero que aprendamos mutuamente. Él o ella de mí. Yo de él o de ella. Ese es el secreto de una relación de pareja. No todo es color de rosa en la relación de una pareja. ¿Qué les voy a decir si ustedes ya lo saben? A veces somos jóvenes y nos enamoramos. Y hacemos este tipo de rituales. Y después conseguimos que él o ella se junte a nosotros. Pero no es lo que verdaderamente estábamos queriendo. Estábamos pidiendo. Las relaciones son diferentes. Quizás parten de un mismo concepto. Pero todas son diferentes. No se parece la una ni la otra. Cada persona maneja, sabe manejar a su pareja porque lo va conociendo. Conoce a tu ser amado. Recuerda, cuando las velas pequeñitas que hayamos puesto se hayan consumido por completo, tú simplemente te mojas con la saliva o con agua. Y haces clic aquí. Un golpe seco o simplemente lo tapas con algún platito y solas se apagarán. No la soples porque aquí hay energía. Aquí hay un elemento fuego. Y ese elemento fuego es el que está calentando nuestra relación para que sea buena. Para que cuando sin pareja nos llegue una pareja que nos quiera. Enciende siete velas. Dos blancas, dos rojas o rosadas. Una dorada y escoge cualquier color. Para hacer de esta noche. La noche en la que estamos abriendo nuestro universo. Y llegue, nos llegue el amor. A ti o a ella. Estamos pidiendo amor con este trabajo. Amigos, mucho cuidado con las velas. Si vas a hacer este trabajo, estate aquí sentadito para que puedas controlar que no se vaya a quemar, no se vaya a inflamar, no se vaya a saltar fuego. Y al final después me echa la culpa a ustedes, a mí de que ocasiona algún problema en casa. Dios me los bendiga. Jueguen con las velas, porque las velas están hechas para ayudarnos también, no solo para alumbrar. Que sean las encargadas de alumbrar el camino por donde andemos. Y que nos permita encontrar con esta luz a la persona adecuada para nosotros. Para nosotros, todas las bendiciones del mundo. Hasta pronto. ¡Gracias!